Felices fiestas con los mejores regalos de la Novedad Express. Te presentamos la nueva Pici Moto, super económica. Y como siempre, todo hasta en 24 cuotas. Y con tu cujón podés ganar importantes premios. La Novedad Express. Este entusiasmo de esta carrera universitaria que gracias al Ministerio de Educación de la Nación y a la decisión del señor Ministro y de la política de educación y universitaria especialmente que lleva adelante con decisión desde la señora Presidenta Cristina Fernández Kirchner. Venimos con una gran ilusión de algún día llegar a tener nuestra alta casa de estudio propia. Pero bueno, ahora hemos empezado con los CREs. Así que queremos darle la bienvenida a la Vice-Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Doctora Ebe, costerránea de aquí de Pau de Trasierra, de Minas de Clavero, Vice-Rectora de la Universidad Nacional de Villamaría, Contadora María Cecilia Conci, Coordinadora de Extensiones Aúlicas de la Universidad Tecnológica Nacional, Ingeniero Martín Pereira, Tocayo, Decano de Institutos de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villamaría, Abogado Luis Alberto Negretti, Decano de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Villamaría, Hugo Traver. Vamos a querer, antes de que la prensa quiera hacer alguna pregunta, seguramente que es el eco de la calle. Les queremos comentar que la elección de la calle fue muy difícil porque nosotros fuimos muy conscientes a la hora de elegir y elegimos carreras que estuvieran directamente vinculadas a la necesidad de desarrollo económico, social y cultural de la ciudad de Villa Dolor, el sur de los ríos y norte de San Luis. No quisimos elegir ciclos básicos de carreras largas, de carreras tradicionales, sino que realmente tuvimos muy en cuenta el análisis y el diagnóstico que habíamos obtenido del proyecto de creación de la universidad a la hora de elegir las cuatro carreras. Nos ha sorprendido muchísimo a través de la página web donde tenemos adhesiones. Han ingresado entre gente que se ha adherido a través de la página web y gente que ha firmado, están todas las carpetas acá como testimonio para la prensa, hay 5.500 personas que en todos estos últimos dos meses desde que anunciamos esto se han adherido y tenemos documentado, con firme y con el acceso a la página web de estas 5.500 personas que le han dicho sí a esta posibilidad, aunque no elijan hoy por una carrera, pero sí a dar un comienzo. Es una necesidad muy puntual en las empresas a partir de que se dé sin efecto la escuela técnica y al aparecer lo que es la mecánica mezclada con la electrónica y la informática, eso es la carrera en sí, una mezcla de todas esas nuevas tecnologías que son muy necesarias para las empresas. Los graduados de estas carreras tienen un muy buen pasar a nivel laboral porque son muy requeridos por todas las empresas, grandes empresas y pequeñas empresas, son muy necesarios y muy importantes dentro de cada empresa. Me acompañan el decano de Ciencias Básicas y Aplicadas, el arquitecto Traverso y el decano del Instituto de Ciencias Humanas, el abogado Luis Negretti. Nuestro objetivo hoy aquí es dar cuenta de la posibilidad que tenemos como universidad pública de acercarnos a este proyecto de descentralización territorial que se plantea desde el Ministerio de Educación de la Nación con algunas carreras, en principio la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, que es una carrera que desarrollamos en la sede central en la Universidad de Villa María y cuyo objetivo, obviamente su título lo indica, es formar actores que puedan trabajar en proyectos de desarrollos energéticos renovables, que atiendan al desarrollo de la energía de manera sustentable, que puedan hacer evaluaciones de estos impactos de proyectos energéticos y además lo que pretendemos es de alguna manera integral estar presente en Villa Dolores, por eso planteamos la posibilidad de otros trayectos que puedan iniciar con algunos trayectos sistemáticos que a lo mejor no titulen, pero que sí puedan dar formación a gente que no tiene título de grado, pero también a aquellos profesionales que estén demandando alguna formación posterior a la carrera que tengan, en el caso de la licenciatura en Educación, que podríamos empezar con algunos trayectos, algunos módulos que luego podrían darse como equivalentes en el marco de esta licenciatura, que es un ciclo de licenciatura que completa la formación de los profesores en Educación Media, que la región los tiene, tiene profesorados en diversas disciplinas y además otras acciones que tienen que ver también con algunas actividades de extensión que hacen a la capacitación, ya no la formación y titulación, sino también a la capacitación a través de cursos más breves que puedan ser demandados desde la región. La carrera que la Universidad Nacional de Córdoba ha decidido traer a Villa Dolores es la de técnico superior universitario en comercialización. Es lo que en las universidades privadas a veces es marketing. Es una carrera que realmente brinda una salida laboral bien interesante para los estudiantes que la puedan, que la quieran cursar y es una carrera que se dicta en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, es decir, es una Técnica Atura que no se dicta en la Universidad sino en la Escuela y el cuerpo docente de esas carreras se va a trasladar a Villa Dolores para el dictado de los cursos con lo cual los estudiantes la van a poder cursar en las mismas condiciones que se cursa en Córdoba. Enseguida en la otra sala el director de la Escuela y quien está a cargo de la Dirección de la Escuela en este momento va a explicar en detalle de qué se trata esta carrera, cuáles son las incumbencias y esto es un detalle. Son las zonas donde tienen mucha relación con la fábrica de dulces, de embutidos y de todo tipo de lo que es alimentos todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia los entes municipales provinciales y nacionales en este momento tienen muchas exigencias las cuales hay que cumplir niveles y estándares de calidad que esta persona puede estar a cargo dentro de esas industrias sean pequeñas o medianas empresas y con esto de la creación y lo que es todo el Mercosur también hay nuevas exigencias que tienen que cumplir todas esas todas esas empresas y bueno la carrera de técnico superior en la industria alimenticia cumple con todas esas condiciones para poner personal a cargo de esas empresas. Música Música